Estamos aquí, en esta ciudad de México, en una de contacto, tan llena de encuentros inesperados. Así que queremos llamar a un compatriota que está por aquí de promoción, para hacer esta bella sintonía tan mediterránea. Él es lejos de la Biblia. Él es lejos de la Biblia. Es demasiado raro que vea este libro. ¡Los amo, cabrones! Antes del frío, levanta las perlas. Guarda tu falda, los caros, caros. Y hazle burles de una manera. Antes del frío, lanzamos. Cuida esta barra, es que tenemos en verano, cuida del baile y el arcelón. Y de la marabarca hasta la albufera, y por el verano en un mostrador. Y de San Juan, no nos queme en su vida, cuando descubra que el asalto. Deja el equipaje en la albufera, para verte, como quieras que te vea. Deja el equipaje en la ribera, y te encuentro. Haz que este baile merezca la pena. Yo haré lo propio con esta canción. Y si al final no hay más que comedia, Deja que el río nos quede a los dos. Y que San Juan no nos queme en su vida, Me haga de esto un negocio menor. Que unta los dedos por mí, y antes de que vuelva a mirar, Busca el viento a favor. Deja el equipaje en la albufera, Para verte, como quieres que te vea. Sabes que todo está bien, No hay error. Deja el equipaje en la albufera, Para verte, como quiero que me veas. Lánzate al agua, otra vez, aquí te espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!